Buenas noches a todos. Lo primero es darle la enhorabuena a Melilla por el partido. Y bueno, nosotros hemos sido durante 40 minutos bastante inconsistentes. Dos primeros cuartos en los que nos lastra evidentemente el rebote ofensivo de Melilla. Una clara incapacidad para algo que hemos entrenado durante toda la semana, que es intentar cerrar el rebote. Le damos demasiadas segundas opciones. Más o menos nos seguimos en el partido porque estamos empatados, solo dos puntos abajo. Pero cuando solucionamos en los dos segundos cuartos del tema del rebote, cuando solo nos cogen tres en los últimos 20 minutos, pues llegan las pérdidas. Esta liga es muy dura y hay que jugar muy, muy sólido. Ellos han apretado y nosotros no hemos tenido una lectura de las necesidades del equipo en los momentos importantes. Y cuando a falta de 50 y tantos segundos nos ponemos a tres puntos, pues resulta que perdemos de 11. Ahora nos toca trabajar mucho y más, porque hay que sumar, hay que sumar, hay que sumar y hay que sumar. Y solo queda trabajar, trabajar y trabajar e intentar conseguir que la mayoría de la gente sea consistente todos a la vez. No vale que en un partido sean tres y hoy toca otros tres, porque al final nos lastra nuestra propia inconsistencia, independientemente de que ellos van 25 veces a línea de tiros libres y nosotros solo 11. Pero bueno, no ha sido ni muchísimo menos la clave del partido. La clave del partido ha sido el rebote ofensivo en los dos primeros cuartos y nuestra poca clarividencia ofensiva en los dos siguientes. Muchos tiros de tres puntos, 2.29 tiros, 135 de tiros de dos. Sí, bueno, no hemos conseguido en situaciones de pick and roll llegar la bola al poste bajo. Sabíamos la defensa que nos iban a hacer, en principio nos hicieron show de los dos primeros cuartos y minoramos capacidades de que la bola circulase y poder triangular. Luego nos contienen en los dos segundos y agotamos el dribbling. Hoy no hemos tenido una clave evidencia, hemos abusado de tiros, pero tiros de tres en situaciones demasiado malas, la inmensa mayoría últimos segundos y sin poder sacar tiros claros. Bueno, no hemos tenido un partido lúcido. Ellos yo creo que son físicamente muy, muy, muy superiores a nosotros en todos los puestos, en todos los puestos, desde el puesto de base, escoltas a ledos y vamos tremendamente lastrados a nivel físico contra equipos que son bastante, no porque nos hayan ganado, son mejores y hoy han sido mejores, pero hay una diferencia física importante y se nota, vamos por detrás físicamente. No en cuanto a resistencia, sino que son más grandes, son más fuertes y son buenos jugadores. Son esos. ¿Y si vosotros entrenamos muy bien? Bueno, nosotros entrenamos muy bien y durante la semana no los noto, durante el partido sí. Por eso digo que esta liga es muy dura y ahí catarse los machos aquí. los problemas esto no es un deporte de niños es un deporte muy duro de profesionales y de hombres, yo los tengo y ahora necesito que tengamos la consistencia en los partidos que sea más regular, que todo el mundo sume no que sumen 3 y 5 no no que sumen 4 y 6 no necesito a toda la gente a tope y ese es mi objetivo y lo que tengo que trabajar ¿Cuándo antes se va a dar un paso adelante? porque ya se debe un buen suerto en el primer día Sí, pero le falta todavía en la competición el saber porque ha entrenado, son 4 o 5 días que ha entrenado con continuidad necesita saber lo que tenemos que jugar, por lo que tenemos que empezar los sistemas con él jugamos diferente, tenemos que amoldarnos también a eso pero bueno, yo creo que con él tendremos otro tipo de opciones en el juego ¡SusEE! ¡SusEE! Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres Un poco de un equipo donde hace millar La hacha suena Cáceres 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 Cáceres